Música 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 No se hace por este caltón, que yo quiero acariciarlo Suertiendo a la bacharle, como la de los chinos Sí, 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 siempre bachándome Sí, 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 basta, siempre bachándome Buenas noches De todo lo que está presente cuando se siente no podíamos decir que el peralde los que quedaran del quinto ¡Muchas, chicos! ¡Muchas, chicos! ¡Muchas, chicos! ¡Muchas, chicos! ¡Muchas! El que no se derrete la mano, lo toquen el hielo, ¡Niérgame las manos arriba! ¡Muchas, chicos, los vengan! Don, no, 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 no provocan ni cuchillo No, 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 no provocan ni cuchillo Yo solo me compito y no puedo crecer Porque vivo en el brazo y hasta me puede matar Si, 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 si me abandone, si, si Si, 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 si me abandone, si, si Si no veo que estás tú, hoy tu miro ni me estaré Porque si, 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 no Cuando me contigo, salvo de Dios Si, 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 si me abandone, si, si Si, 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 si me abandone, si, si Por saber a que solo diga todo en los paro En el guatemalteca, en el Sullivan Porque estamos en el Shein Desalón El Gobernador Vague esta noche O siempre En Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!